...que fue compuesta por Deni Luz, se llama Sería todo tan distinto con Cristo y luego un himno, un arreglo del himno Salvador Atimerri y solo esas dos canciones Sería todo tan distinto con Cristo si en cada corazón reinará el Salvador no habría ofensas ni mentiras solo habría amor Sería todo más hermoso con Cristo tendrías tantas cosas lindas que compartir Si Cristo realmente vive en ti, todos lo verán El Espíritu de Cristo transforma todo ser Tan solo su poder podrá cambiar El Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios Sería todo más hermoso con Cristo Tendrías tantas cosas lindas que compartir Si Cristo realmente vive en ti, todos lo verán Solo habrá amor Solo habrá amor Solo habrá amor Amén ... Amén 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 ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días